Música Habitantes del municipio de San Sebastián Tutla bloquearon este martes la carretera federal 190 a la altura del crucero del monumento a Juárez para exigir la validación de las elecciones que se realizaron el pasado 16 de octubre El motivo de este bloqueo es la inconformidad general del pueblo de San Sebastián Tutla en virtud de que se violentaron sus derechos en su elección pasada del 16 de octubre del 2016 que por mano negra de ciertos consejeros electorales, el IEPCO, que mañosamente invalidaron nuestra elección toda vez que fue muy transparente, la participación fue histórica porque nunca en San Sebastián Tutla se habían hecho esas elecciones rebasando los 1.200 habitantes Los inconformes encabezados por regidores electos informaron que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca invalidó los acuerdos de la Asamblea del Pueblo ya que argumentaron que el proceso estuvo plagado de irregularidades En este caso nuestra elección terminó como a las 2, 3 de la mañana ¿Por qué? Porque por la misma situación de que todo fue transparente, que todo fue a pizarrón cada uno efectuó su sufragio en el pizarrón y no tuvimos ningún problema la policía estuvo resguardada, tanto municipal como la estatal Los manifestantes piden una mesa de diálogo con el gobierno estatal pues acusan de inconsistencia a los consejeros electorales No, mire, la situación es esta Todo viene de encadenado, la verdad, en estas situaciones Nosotros hemos sido respetuosos con los medios de comunicación inclusive los hemos coberturado, los hemos llamado hemos tenido conferencias en el propio Zócalo de nuestra ciudad en las radios hemos tratado de difundir esto ¿Por qué? Porque nosotros estamos abiertos al diálogo, la verdad Todo esto está maquinado por el partido Nueva Alianza encabezados precisamente por Uriel Pérez García y Jesús Cervantes En este mismo sentido, Javier Navarro, habitante de esta población se deslindó rotundamente de los señalamientos contra la periodista Sofía Valdivia y afirmaron que fue una estrategia sucia de actores que quieren confrontar la situación electoral Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión, Damon Sánchez